Hola a todos, bienvenidos a MedPlus, conceptos clave en medicina. Vamos a hablar de conceptos clave de habilidades comunicativas. Yo me llamo José Antonio Álvarez Fernández y soy el profesor de habilidades comunicativas del curso intensivo MIR Asturias. Vamos a hablar sobre niveles de comunicación. Esto os va a ser útil para responder preguntas test a lo largo de los exámenes de la facultad y también para el examen MIR, puesto que en los últimos 3-4 años ha habido muchas preguntas de habilidades comunicativas. Tenemos que entender qué es la comunicación. La comunicación todos sabemos que es el intercambio de información entre un emisor y un receptor. Lógicamente el emisor va a codificar un mensaje y el receptor va a decodificar ese mensaje y todo esto se establece a nivel de un canal. Por tanto, en la comunicación vamos a encontrar un emisor, persona que emite la información, un receptor, persona que la recibe, un mensaje, que muy importante, el mensaje debe ser claro, sencillo, directo y a medida de cada interlocutor. Un canal, que es el medio por el que se transmite el mensaje. El código es el conjunto de símbolos, de reglas, de palabras por el cual nos comunicamos. El contexto es el marco en el cual se establece la comunicación y ruido es todo aquello que puede enturbiar una correcta comunicación. Para que la comunicación sea eficaz, ¿qué necesitamos? Pues lógicamente que la percepción sea idéntica a la intención del transmisor, es decir, que la persona que emite una información verdaderamente le llegue de la manera adecuada al receptor. Y esto es fundamental en la relación médico-paciente. No solamente porque supone un intercambio correcto de información bidireccional, sino que también es terapéutico, sirve de ayuda profesional. Es importante en la relación médico-paciente una observación activa, prestar especial alerta y atención a todo lo que se ve, lo que se escucha, lo que se oye. Y siempre huir de la proyección y de la interpretación, es decir, huir de la autoexplicación de lo observado. ¿Qué obstáculos pueden dificultar una adecuada comunicación? Aspectos socioculturales, porque puede haber malentendidos, según las distintas culturas, ideas preconcebidas, siempre debemos huir de los prejuicios, y la falta de cuidado en una primera impresión. La primera impresión siempre es muy importante, y la primera impresión solo es una, no son varias. Por tanto, se dice habitualmente que la primera impresión en un encuentro personal se produce al cabo de 2-3 minutos, mientras que en un encuentro telefónico, al cabo de 15-20 segundos, ya se produce una primera impresión. Por tanto, recordar, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Distinguimos dos niveles de comunicación, uno verbal, llamado denotativo, y otro no verbal, llamado metacomunicativo. La comunicación verbal, lenguaje claro, sencillo, directo, a medida de cada interlocutor, y evitando tecnicismos, evitando eufemismos. Siempre podemos utilizar símbolos o ejemplos que nos puedan ilustrar y hacer más fácil esa comunicación. La comunicación no verbal corresponde a dos tercios de la información. Fijaros que esto es importante cuando nos comunicamos. La comunicación no verbal, dos tercios, 60-70%, más importante que las palabras. Y, lógicamente, si los dos niveles se contradicen, el que prevalece va a ser la comunicación no verbal. Esta comunicación no verbal va a estar relacionada con la naturalidad y con la autenticidad. Importante, la mirada como elemento de la comunicación no verbal, porque esa mirada va a representar el nivel de activación, el nivel en que comienza exactamente esa comunicación. Y dentro de ella, forma, parte importante, la expresión facial, que nos va a indicar las emociones. Es muy útil la sonrisa, porque puede ser terapéutica, sonrisa terapéutica en la relación médico-paciente. Y recordar que la zona de los párpados, la zona orbicular, es la que menos podemos manipular de forma voluntaria. La posición corporal en la comunicación no verbal debe ser centrada, no inclinada. Y los gestos son diversos. Pueden ser gestos ilustradores, que son voluntarios hacia afuera. Gestos adaptadores, que son involuntarios, hacia adentro, hacia uno mismo. Gestos reguladores, que sirven para ordenar el turno de las intervenciones, entre ambos interlocutores. Y embremas, que son gestos corporales que ya tienen un significado en sí mismo. Es decir, el arqueamiento de hombros nos indica sorpresa. La kinésica es el elemento de la comunicación no verbal, que engloba estos tres factores primeros que hemos dicho. La kinésica engloba la mirada, la expresión facial y los gestos corporales. Otros elementos de la comunicación no verbal, el paralenguaje. Se refiere al tono de voz, al timbre y a la intensidad. Y aquí es muy importante el silencio y las pausas, porque muchas veces las pausas en la comunicación médico-paciente son terapéuticas. La proxémica. La proxémica examina la manera en que las personas ocupamos el espacio y la distancia que mantenemos entre nosotros al comunicarnos. El primer elemento de la proxémica en la relación médico-paciente sería el apretón de manos. Y luego puede haber señales que puedan enturbiar una correcta comunicación. Son señales que ocultan la verdad, que sobre todo es cuando no concuerda los mensajes verbales con los no verbales. Apretón de manos, primer elemento de la proxémica. Dentro de las habilidades comunicativas hay que distinguir y tener claros una serie de conceptos. Concepto de empatía. Es muy importante y esto os lo van a preguntar en exámenes de test de la facultad y en exámenes de test del examen 1000. Empatía. ¿Qué significa ponerse en el lugar del otro? ¿Para qué? Pues se hace esto para llegar a sentir lo que la otra persona siente, para llegar a comprender lo que la otra persona siente. Es una habilidad de la inteligencia emocional. Y no debemos confundir la empatía con la simpatía y la compasión. La simpatía sería entrar en sintonía y participar de los sentimientos del paciente y la compasión sería la capacidad para penarse por el sufrimiento de los demás. Fundamentar la empatía en la relación médico-paciente, sobre todo con la población pediátrica-oncológica. La asertividad. Expresar nuestras ideas, pero respetando los derechos del otro. Sería un punto medio en una línea continua que vaya desde la pasividad a la arresividad. Es útil la asertividad para manejar ciertas situaciones, sobre todo para rechazar peticiones, para diferir con los demás y para manejar las críticas. Escucha activa. No es lo mismo oír que escuchar. Oír consiste en la percepción involuntaria de la vibración de sonidos. Y escuchar consiste en prestar especial atención a lo que se oye. Por lo tanto, espero que a mí no solo me estéis oyendo, sino que me estéis escuchando. ¿Qué beneficios tiene la escucha activa? Pues genera interés, es empática y sobre todo resulta terapéutica en la relación médico-paciente. Además, es muy útil en situaciones de crisis emocional. La reformulación o técnicas de feedback consiste en devolver al paciente lo que éste nos ha dicho, tanto en el contenido como en el sentimiento. Hay varias técnicas de reformulación. La más importante es la paráfrasis, que consiste en repetir, no literalmente, el mensaje que nos dice el paciente. De esta manera, el paciente se está dando cuenta de que le estamos escuchando y sobre todo de que le estamos entendiendo. Hacer pequeños resúmenes de la información. Generalmente, se suele hacer estos resúmenes de la información hacia la mitad de la entrevista y al final. Preguntas que pueden ser abiertas para ayudar al paciente a que se exprese. Preguntas cerradas para concretar ciertos aspectos que no han quedado muy claros en la entrevista clínica. Y preguntas inquisitivas. Ojo con las preguntas inquisitivas porque son las que indagan de modo apremiante y entonces hay que utilizarlas con cautela para no poner al paciente a la defensiva. Técnicas de clarificación para evitar errores de interpretación y reflejo de las emociones. Visualizar en el espejo lo que el paciente está sintiendo. Silencio, que muchas veces es terapéutico. Y por último, la entrevista semiestructurada, que tiene dos fases. La fase exploratoria y la fase resolutoria. La fase exploratoria comienza antes de que entre el paciente en la consulta. Habría una fase cero que sería repasar la lista de problemas en la historia clínica antes de que el paciente entre en la consulta. Posteriormente entra, le saludamos y preguntamos cuál es el motivo de la consulta. Es decir, delimitamos la demanda. Completamos datos específicos. Realizamos exploración física y con todo ello sintetizamos la información. Todas estas fases forman parte de la primera parte, de la parte exploratoria. La segunda parte de la entrevista sería la fase resolutoria. Y ahí comenzamos transmitiendo al paciente la información que hemos obtenido de la anamnesis y de la exploración física. Y por tanto, teniendo ya unas hipótesis diagnósticas, compartimos con el paciente un plan de actuación terapéutica. Explicándole bien las ventajas y los inconvenientes de cada tratamiento y tratar de estimular su cumplimiento. Verificar que el paciente haya comprendido las instrucciones y tomar precauciones ante posibles efectos secundarios del tratamiento. Por tanto, recordar las dos fases de la entrevista, que sería la fase exploratoria y la fase resolutoria. Pues hasta aquí los conceptos más importantes de habilidades comunicativas.